Hubo alguna conversación informal con algunos representantes donde ellos planteaban la posibilidad o que se analice la posibilidad de pagar en negro a las guardias. Yo esto ya se lo aclaré personalmente a ellos. En el impuesto a las ganancias están alcanzados todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, los mal llamados conceptos en negro, quedan alcanzados en el impuesto a las ganancias. Aparte con el tema de las guardias hay que evaluar otros temas que son un servicio esencial, que necesitan una cobertura, tampoco podemos estar haciendo un pagón negro porque hay una cobertura de seguros, bien tanto para el empleado como para los pacientes que son atendidos. Y aparte, en cuanto a que sea un concepto remunerativo o no remunerativo, volviendo a ese punto, AFIP tiene capacidad de control a través de todos los servicios informativos para ver la coincidencia o la correspondencia entre los niveles de ingreso que puede tener la persona y los niveles de gasto que puede tener. Si yo tengo declarado en blanco un cierto nivel de ingreso que no se condice con un nivel de gasto que puedo tener por otro lado, tengo que de alguna manera poder explicar cómo es que llego a ese nivel de gasto si mis ingresos no están acorde a eso. Tiene que ver con la justificación de lo que uno posee. Exactamente, o sea, si yo de pronto estoy en un nivel de gasto a nivel familiar porque pago un alquiler, porque mando a mis hijos al colegio, o sea, por decirle un ejemplo de 15.000 pesos, pero solamente tengo justificado de ingresos por 10.000, o sea, tengo que de alguna manera poder justificar cómo yo estoy pudiendo llevar y solventar ese nivel de vida, ese nivel de gasto cuando mis ingresos no me los posibilitan. ¿El Estado tendría alguna consecuencia en caso de pagar en negro? Por eso digo, hay ciertas implicancias, tanto para el Estado como empleador en este caso a través del sistema de guardias, como también para el empleado como para los pacientes que son atendidos a través del sistema de guardias, porque no estamos hablando solo de una relación laboral, sino también de un servicio importante a la comunidad, un servicio esencial, donde también se mezclan cuestiones de responsabilidad de seguros hacia el empleado y también seguros hacia los pacientes que son atendidos. Pagar en negro o pagarlo como conceptos no remunerativos, igual el Estado tiene que justificar la erogación de los fondos que está haciendo de alguna manera y cómo la persona está recibiendo al mismo tiempo esos fondos y de qué manera le están ingresando. ¿La solución en cuanto a impuesta a la ganancia vendría desde Nación? ¿Se tendría que hacer una modificación en la normativa nacional? El impuesto a la ganancia sí, es una ley nacional que va sufriendo modificaciones en el transcurso del tiempo. La última se hizo también ahora en el mes de mayo a través de una resolución de AFIP por la cual se produjo una modificación en las escalas del impuesto. Estas modificaciones ocasionaron que a muchas personas haya que devolverles el impuesto en cinco cuotas, las cuales nosotros ya llevamos pagadas dos, la de mayo y junio y terminaremos en septiembre pagando la última cuota.